Toma este chocolate No me compre, no Buenas Boom, buenas noches Buenas Venimos a comunicarnos con ustedes La pila, ya Todo bien A ver Vamos a ver ya Se la puse a 30, en el interior estaba en 60 Está bien Es el mapa que tiene Dividor que no, tres y tres y uno en medio Ah si? Que el killer tiene algo Tiene presidio letal A Franklin, ah Tendrá La perica esta de la De Liche Ah, es el Chucky Presidio letal también tenía Me quitó dos tokens de golpe ¿Dónde hay un gancho? Allá, allá, allá Aguanta un golpe Ahí lo hago yo, lo hago yo Ahí está Bueno, bueno, bueno Tiene Franklin Tiene Franklin Sí, sí, sí Está mi Está mi cajita ahí Cuidado, cuidado, cuidado Sigue a Black Cuidado, se reza, se reza, se reza Nooo Sí, sí, no cambié A ver, a ver A ver A ver Se juro, ¿no? Va para allá, eh ¿Para acá? No, no, por acá Vamos Sí, es que ya se había repuesto el gancho Sí, ya se puso No, no lo alcancé a ti Ya A ver, imagino que me viva, así que tiene que venir por mí No creo que ¿Qué? Voy por la cajita Ah, ahí está mi cajita ¿Y mi cajita? ¿Y mi cajita? Se quedó aquí abajito Mira Ahí está Juramos A ver A ver, lo hicimos bien, por lo menos Hicimos un motor ¿Por qué se regresa, eh? ¡Ay! No sé, otra vez me quito él ¿Y los motores? Cuidado que va para allá Le salté la caja Ok, ok ¿Te sigue a ti? Voy por mi caja y a un motor le voy a meter la caja Ahí ya está Se viene conmigo pero se está lupeando un lag De verdad ¿Cómo me llaman los quines? Me llaman un chorro A ver Viene conmigo fuller Ok, ok, ok Le meto... Ay, dan perdóname, escóndete, escóndete, viene conmigo Le meto la caja de esto No mames, no mames ¿Qué mentira? No, no, no Está volteado, dan Ay mierda, creo que lo puedo agarrar A ver Terminamos otro motor No Literalmente le estaba lupeando Blackway Y se va conmigo porque no entiende Dos, a ver, dos cuelgues No Bueno Bueno Le sacaron Le sacaron dos motores de allá de abajo Le van a quedar tres en acá No, tiene un motor en medio ¿Y lo sacaron ya? No, o sea, sí, el de motor en medio Entre los dos motores que hicimos tiene un motor en medio Ah, sí Yo creo que lo veo, eh Wow ¿No tiene el campeón? Cambiando donde está, pero... Bueno, sí está pronto el campeón Va al Mei, va al Mei Va al Mei, va al Mei, si tiene chance a salvarlo Regresa en tres, dos... Sí, tiene algo, ve cosas Se me gasta... Tiene la pera de licha, eh O sea, si quedan los objetos tirados No, esa no No, esa tiene No, no tiene Sale un icono abajo y no sale Ajá, no, no sale Esa es la... Esa es la de... Capaz es la de Herácula también De cada cierto tiempo Puede ser, puede ser ¿La de qué? La que... No, la que está aquí con los... Con los cofres a ocho metros Y ve, ve, ve la hora Ajá, y también te sale... Sale el... El icono ¿Ah, también sale? Sí Pues no me ha salido el icono Claro, sale... Sale... Sale durante cinco segundos nada más Puede ser por... Por un cierto tiempo A ver... Se fue... 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 Va... Va hacia donde estábamos Colvados, Dan y yo Wow Me ha de aparecer aquí En cualquier... En cualquier momento me aparece Ah, no está con Dan Ok, ok, ok Salven... Salven a... A Black... Ok, ok Eh... ¿Vas a hacer el cuelgue? Ah, no, está con... No, no, no... Pila, Dani ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hoy pinta de coxito o para mañana? Probablemente... Capaz que hoy día sí... Si fue... Eh... Cooperativo de... Del eFootball Ahora sí... Terminé este motor Me voy... A la otra esquina Bueno... Acá está el otro motor... Ok, tiene un motor... En cada esquina... Puedo reparar de allá... Black... El que está allá por el chat... Aprovechando que él quiere destaca... Piles... Ah... Se murió Dan... Tengo una jugada ahora... Pero vuelvo a mi casa... Si vencías ahora... No, ahorita no... Más tarde... Más tarde... Vamos al... Al eFootball... Fue para mi izquierda... Uy... Va a venir... Va a venir... Va a venir... Va a venir a cada motor... AcerK... a estar reparando 2... Fairk... Bueno... F passed... Jajajajaja ¡Mira, mira! Mi día en cordán hoy... a buscar un gen. Hay un gen atrás de aquí del main y tiene otro gen afuera del shack al lado de un camión de estos de basura. Si, ya lo hice, ya lo hice. Está el gen atrás de acá del main. El camión tiene ningún cuelgue. No, es que no me ha perseguido. Uy, creo que viene para acá. Si, si, es que no viene. Si, va en modo de sigilo para otro lado del mapa. Si, debe de ir para acá. En cualquier momento aparece por aquí. Por acá medio. Muy bien. ¿Por dónde? El main, el main, el main, el main. En frente tuyo. En frente tuyo. Sí, sí, lo veo, lo veo, lo veo. Tengo distorsión. Esta que busca, esta que busca... ¿Cómo se llama? Las taquillas. Se fue, se fue, se fue. No solo eso, creo que si tiene la perda de liche. No, no, porque no aparece, no nos aparece el ícone. Vente, vente, vente. Vente, vente. Creo que se afunde, por donde estoy yo. ¿Portivo? Estaba, estaba tirado, estaba tirado en mi linterna. Y nos vio por eso. Y ahora recién la escogí de nada. Bueno. Uff, un tiene otro motor avanzadísimo. ¿Será que la alcanzamos? Yo creo que la alcanzamos y la pasamos. Vente, vente, vente. ¿Cómo? Este... Pero creo que Black está viniendo hacia mí otra vez. A ver, sí. Jorge, corremos un colegio. No, 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 quédate ahí, quédate. Ahí. Voy con un poco de... ...delay, chame. Así. ¿Ah, sí? Entonces no, no... Sí, corte, 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 corte. ¡Aquí! Black, voy a abrir esta misma donde estaba yo, eh. Esta misma. Ok, nosotros abrimos la otra. Yo tengo cuando usted... Va... 40... 50... ¿Para dónde estás? Para ir por ti. Aquí en medio. Ok, ya vente viniendo. Tienes el palet ese que rompiste. Labro, 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 labro. No. No, Jusco. Por favor, dame aquí... Dame aquí una caja de herramientas. 99, eh. Vengan conmigo. Voy, voy, voy. Estamos yendo. Ok. Tengo la puerta hasta aquí abierta. Ok, ok. La otra también está abierta. Está en la última. No, pero está aquí. Está enfrente de ti, ¿verdad? No, voy a romper el palet ahí, cerquita. Estamos yendo, estamos yendo. Está conmigo, está conmigo. Estoy, estoy... No, se regresa, se regresa. Ábrela, ábrela. Bravo, déjamela, ¿verdad? Ahí, 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 ahí. Buah, qué mentira. Víganse, aquí atrás, aquí atrás. ¿No lo sacaron? Sí, sí. ¿No lo sacaste? No, no lo sacaron, no lo sacaron. ¿Pero me creen? Sí, sí, ahí receten. Sí, sí, hay que curarse primero. Pero es que ves como adivino, chicas. Espérate. Váyanse, váyanse, váyanse. Yo lo saco. ¿Dónde están? Ven, ven aquí. Va para allá, va para allá, para la puerta, va para la puerta. Yo lo saco, yo lo saco. Yo lo saco, yo lo saco. Ahí está. Vámonos, Camila. Vamo, vamo. La otra puerta está por allá. Al mejor es que aguanto golpes. No puede. Vi, vi, cubrelo Danco. No. ¿Pero se fueron a la más lejana? Sí, 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 sí. Sí, 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 pero está conmigo, está conmigo. ¿Por qué? ¿Por qué sí? Para que ustedes... Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. No, no, no. No, no, no. Aquí, aquí, frente a ustedes, frente a ustedes. Atrás de ustedes. Pero vete recta a la... Vuelo. Wow, qué espect... Tú, Black. Qué espectacular. Wow. Increíble. Wow. Ay. Ay. ¿Qué coche esto? A mí me... Pero si fuera a la otra porque tenía esperanza. Muy encantado. Tenías esperanza con esperanza. Ajá. Y aparte el chunki es lentísimo. Ajá. Ajá. Esto se le acabó el poder cuando venía para con nosotros. Muy encantado. Increíble. Tenía acecho letal. Eso es lo primero. Tenía muerte de Franklin. Pim pam pum. Y tenía oscuridad expuesta. Ah. La de la... Ah, sí. Por eso es que, claro, cuando abrió las taquillas. A mí se me... Se me iba... Pero yo no me di cuenta de eso. Se me iba uno de... De... De distorsión. Y claro, yo decía... Está abriendo taquillas. Se iba... Se iba a dos de golpe. Sí, sí. Wow. Pensé que cargaba la... La deliche. Muy bien. Increíble. Estuvo bastante el... Estuvo bastante el... Estuvo bastante el... Estuvo muy bien. Estuvo muy bien. Estuvo muy bien.